Y comencé a ver que realmente sin Dios yo no era nada. La nueva evangelización solo se puede dar por enamorados. Pero quiero lío en las dioses. Quiero que se salga afuera. Hola amigos de Matamundi, soy Carmen Posadas. Y después de la conversación que tuve con mi hija Sofía, que es de las cosas que estoy más orgullosa, nos han escrito del mundo entero, yo dije, ¿quién puedo invitar para hablar de Dios y la espiritualidad? Y dije, mi amiga Pilar Jurado. Y les voy a explicar por qué. Pilar Jurado es un portento. Ella es soprano, es compositora, es directora de orquesta, pero por encima de todo es un ser humano extraordinario. Y se me ocurrió que quería hacer esta conversación contigo, Pilar, porque leyendo un libro de un ateo famoso, y que es un hombre muy inteligente, que se llama Alain de Botton, él contaba que el único momento en que había flaqueado su fe atea, digamos su fe atea, entre comillas, había sido oyendo a Bach. Y que eso le había hecho decir, uno tiene que haber algo, tiene que haber algo porque esto no es posible. Entonces yo quería preguntarte, porque a mí me da la impresión de que la música es el camino más directo hacia Dios. ¿Cómo lo has vivido tú? Bueno, yo estoy absolutamente convencida. Lo primero, muchísimas gracias por permitirme estar contigo, que ya es un placer solamente eso, pero poder hablar de algo que para mí es muy importante, que es la espiritualidad, y que es esa parte que quizás se cultiva tampoco en el ser humano en la actualidad, porque no tenemos tiempo para nada, pero que es tan necesaria, tan necesaria. Creo que el poder mirarnos por dentro y encontrar a ese Dios que creo que en el fondo todos tenemos y que creamos más o creamos menos, seamos más religiosos o seamos menos en el fondo, necesitamos trascender, y esa trascendencia viene a través de la espiritualidad, de la religión, de cómo queramos denominarlo. Y es cierto que la música llega a ese lenguaje del alma, con lo cual es el lenguaje que más directamente te hace conectar con lo espiritual, te hace conectar con ese yo superior, que en el fondo es ese Dios que denominaremos de cualquier manera, pero que todos necesitamos, en quien todos necesitamos mirar, a quien todos necesitamos para sentirnos cobijados en los momentos complicados y sobre todo para ir hacia adelante en un mundo que nos lo pone bastante difícil, yo creo. Y fíjate, yo desde muy chiquitita estuve muy en contacto con la religión, obviamente, porque estudié en un colegio de monjas, en el San Francisco Javier Cabrini, y después en uno de curas, en el Claret, o sea que realmente durante muchísimos años la religión, la misa, todo lo que tenía que ver con el cristianismo, con el catolicismo, pues estuvo muy en mi vida y en mi día a día, hasta el punto de que en esa parte de mí, que siempre ha sido como muy de trascender lo superficial, lo cotidiano, lo material, pues fíjate, cuando yo tenía nueve años, o sí, ocho años, ocho o nueve años, yo siempre me asustaba mucho, porque yo estaba convencida de que la Virgen se me iba a aparecer, entonces, yo cada vez que me ponía a rezar por la noche, rezaba cada noche, y yo decía, ay por favor Virgencita, tú dígme lo que tengas que decirme, pero por favor no te me aparezcas, que me vas a dar mucho miedo, no sé, porque yo creía las cosas de Fátima, y es verdad que yo siempre he tenido una parte, pues muy trascendía, esa parte digamos meramente material, y yo intuía ese, entonces yo tenía la sensación de que, de que si se tenía alguien aquí a aparecer, iba a ser a mí, y decía, por favor Virgencita, no te me aparezcas. Sí se te ha aparecido, pero se te ha aparecido en la forma de talento, yo te preguntaba si tú alguna vez, creando o tocando un instrumento, o no sé cuánto, tuviste esa sensación que yo te comentaba antes de Lando Botón, decir, esto tiene que ser divino, esto no es posible. Yo entiendo que le pasase con Bach, es uno de mis adorados compositores, creo que absolutamente tocado por el talento divino, y es verdad que la música en Occidente ha estado muy ligada, a la religión muy ligada a Dios, y los más grandes compositores han escrito para Dios, han escrito pensando en que iba a trascender, de alguna manera, todas esas cantatas, todos esos oratorios, todo, y yo creo que cuanto más, cuanto más ha querido trascender el propio ser humano dentro de la música, pues más ha dedicado precisamente a la divinidad esa música, y sí que es cierto que, mira, en el proceso creador, yo te he preguntado así, al crear, ¿tú no tienes la sensación que eso viene de algo que te trasciende? Yo a veces tengo la sensación que es una cosa curiosa, a veces estás creando, y a mí, yo soy muy creativa, y me viene a borbotones, y yo a veces pienso, ¿de dónde ha venido esto? Esto no lo he hecho yo, porque es que tiene toda una coherencia tan grande, supongo que nuestro cerebro funciona de una manera también maravillosa, pero es verdad que, que ese ángel que la gente dice, ese duende, ese algo maravilloso que hace que el arte trascienda a un lugar superior, en cierto modo tiene que ver con esa parte de divinidad, con esa parte de sentirte tocado por algo superior, y es cierto que Miguel Ángel decía que cuando él esculpía, que realmente él no hacía nada más que quitarle a la roca lo que le sobraba, pues a mí me ha pasado eso también a veces con algunas composiciones, es más, en mí el arte es mucho mejor cuando fluye desde el principio y casi no soy capaz de retenerlo, sale, cuando tengo que pensarlo demasiado y hacerlo demasiado cerebral es cuando sé que no funciona, así que sí que esa parte que todo el mundo habla de las musas, que siempre están conmigo por otra parte, sí porque hay gente que dice, no, estoy esperando la musa que me venga, yo me siento y las musas las debo tener todas cerca, revoloteando para ahí, porque me llega, pero sí que es verdad y es verdad que ha habido momentos en los que siento que todo se mueve dentro de mí con determinadas músicas, y es verdad que recuerdo un momento increíble, la primera vez que entré a Notre-Dame en París que estaba sonando el órgano o se oía un coro y entraba la luz por las ventanas en un atardecer, o sea era tan increíble que me dio un síndrome de estendal horroroso que casi muero, pero realmente en ese momento sentí, dije, si hay una manifestación de Dios es esta, porque es un momento en el que todo se para por un instante y todo cobra vida por un instante, entonces yo creo que esa capacidad que tiene el arte, no solo de sacar yo creo lo mejor que hay dentro del ser humano, sino de hacerle trascender y darse cuenta de que hay cosas más importantes que el día a día, yo creo que en el mundo que estamos viviendo deberíamos concentrarlo con más frecuencia. Y luego tú tienes otra faceta de tu vida que a mí me interesa mucho, porque ahora voy a hablar de una pensadora que yo admiro mucho, se llama Karen Armstrong, ella es una gran entendida en religiones, y entonces dice que hay una confusión en Occidente, que lo que nosotros decimos creo en Dios, en realidad es un error de traducción, que viene de, creo, viene de doy mi corazón, o sea que la religión no es una cosa pasiva de creo o no creo, sino hago o no hago, y tú haces muchísimas cosas por los demás. A mí me gustaría que nos hablaras también un poquito de todas esas cosas que tú estás haciendo por los demás y que también te acercan a Dios. Bueno, yo creo que estas cosas, a veces digo que debe haber algún tipo de gen que realmente tiene que ver con esa responsabilidad, con el mundo en el que vivimos, y yo la he tenido siempre. Quizás a lo mejor eso es algo que también te incluca la religión y que lo tienes como metido en tu ADN de alguna forma, pero sí que es cierto que no todo el mundo quizás tiene esa generosidad para mirar en el otro, empatizar con el otro, y para mí eso es fundamental. Creo que si hay algo que da sentido a mi vida de verdad es todas estas cosas que dices que estoy haciendo. Cuéntanos un poquito qué es esa generosidad. Pues mira, desde hace ya muchos años siempre he creído que el punto de ser un artista más o menos reconocido, de tener la posibilidad de llegar a los medios, de tener esa voz que puede llegar a mucha gente y que puede dar voz a los que no la tienen, pues nos hace también ser muy responsables con esa posibilidad. Y yo he creído que había que emplearlo, que había que ayudar a los otros y que no solamente que hay que ayudar a los otros en el te doy una moneda para que continúes, creo que ayudar a los otros significa darles la posibilidad de que ellos también puedan ser. Y ahí pues bueno, ya desde hace muchísimos años empecé a colaborar con asociaciones de mujeres maltratadas, por supuesto todas las fundaciones que hablaban de niños o de cosas que tuvieran que ver con los niños, porque me parece que la infancia es nuestra máxima responsabilidad, porque ellos dependen tantísimo de los adultos, dependen tantísimo de lo que nosotros seamos capaces de darles y de permitirles, que eso es lo que va a configurar el resto de su vida y lo que va a hacer que tengan un futuro o que no lo tengan. Entonces ahí de repente en 2013 la Organización Internacional del Trabajo, desde Ginebra me proponen ser Embajadora Mundial para la Erradicación del Trabajo Infantil y entonces yo como en cada cosa que me comprometo pues me empapé toda la situación que había en el trabajo infantil y decidí que iba a ser una embajadora, como Dios manda, me uní a un proyecto maravilloso que era Música contra el Trabajo Infantil y de la que éramos cofundadores, imagínate, Baren Boen, Claudia Abado y José Antonio Abreu, por desgracia ya dos de ellos desaparecidos y luego desde Ginebra decían que yo era la activista más activista que habían conocido. No, no me extraña, no me extraña, Baren. Porque en un solo año yo había conseguido en torno a los dos millones de impactos en esto porque no solamente era que hablase obviamente del trabajo infantil y de la situación que se vivía en el mundo en charlas y en cosas que me... o conciertos que se organizaban desde la Organización Internacional del Trabajo sino que de repente pues yo en mis propios conciertos empecé a decirle a la gente no sé si ustedes saben que soy embajadora mundial para la dedicación del trabajo infantil y que sin saberlo ustedes están comprando trabajo infantil y que muchas empresas que por desgracia pues también utilizan a otras empresas que utilizan niños entonces aunque ellos directamente no lo hagan entonces a ustedes si hasta este momento eran ignorantes de ello eran inocentes pero a partir de estos instantes de eso son, pueden ser o cómplices o pueden ser colaboradores de la Organización Internacional del Trabajo y a partir de ahí pues empezaron a cambiar también cosas creo que todo esto al final pues ha culminado con algo muy especial y es que un día decidí que bueno que si yo sola podía hacer tantas cosas por otros que a lo mejor nunca en la vida sabrán ni quién es Pilar Jurado ni tienen por qué saberlo pero si consigo que al menos la vida de un niño por ejemplo cambie por esto pues para mí ya habrá servido mi vida y de repente pensé tengo tantas amigas como por ejemplo Carmen Posada y tantas otras que son grandes, grandes en el mundo del arte y por qué ese mundo del arte que es el que más cerca, el más cerca está de Dios el que más cerca está de ese mundo espiritual por qué no somos nosotros los que lideramos ese movimiento para cambiar el mundo y yo estoy encantada de estar contigo en este proyecto y te quería pedir Pilar para terminar se llama Mad Women Fest Mad Women Fest tenemos que decirlo Mad Women Fest y aquí tanto Carmen Posada como muchas mujeres impresionantes del mundo de las artes que están haciendo muchas cosas para que cambie el mundo y haciendo que a través del arte podamos hacer muchas acciones sociales y en la que aprovecho para pediros que os unáis a nosotros que entres en esa página, que os hagáis parte de nosotros porque necesitamos que eso se convierta en un movimiento mundial y que realmente el arte se demuestre que somos capaces de mover el mundo y para mover el mundo, cántanos algo Pilar para terminar ya sabía yo que esto no iba a ser gratis cántanos, llévanos a Dios a través de la música pues a ver, bueno, a ver si soy capaz porque así de repente pero bueno, un trocitito un poquitito un poquitito a ver ¡Ave María! ¡Gracia plena! ¡Gracia plena! ¡Gracias! Bueno, queridos amigos, me he tenido que recomponer un poco porque yo siempre pienso que la música es el camino más directo hacia Dios y oírte cantar Pilar es que me ha emocionado así que gracias por compartir este momento con nosotros y un beso muy grande a todos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!